¡Hola chicos y chicas! Bienvenidísimos una semana más a un nuevo vídeo. Esta semana te traigo una pulsera tan y tan bonita. Es muy muy fácil de hacer, la puedes hacer en el color que más te guste. Lo único que tienes que tener en cuenta es usar un par de bolitas de diferente tamaño. Yo la he hecho con alambre, pero tú puedes hacerlo con hilo y el resultado va a ser igual, ya lo verás. Necesitas más o menos unos 60 centímetros de hilo o alambre. Vas a meter 4 bolitas pequeñas como te muestro y en la última, fíjate, la sujetas bien con el dedo, así, y llevas las otras 3 hasta la mitad del hilo. Hazlo despacito y verás como no tienes problemas. Ahora con esa que dejamos arriba sujeta, vas a cruzar los hilos de esta manera. El que estaba a la derecha pasa a la izquierda y el que estaba a la izquierda pasa a la derecha. Y poquito a poquito, tirando de uno y de otro, vas a ir bajando esa bolita hasta alcanzar las otras. Cuando lo tengas tendrás esta florecita. Ahora fíjate, tienes que meter en el hilo de la izquierda una bolita pequeña y una bolita más grande. Y en el hilo de la derecha una bolita grande y una bolita pequeña. Lo llevas hasta el final y te va a quedar más o menos así. Ahora en el hilo de la izquierda vas a meter una bolita pequeña y ahí vas a cruzar de nuevo los hilos. Tiramos de un lado, tiramos del otro. Esto es importante para que no se nos haga un lío en el hilo o en el alambre. Y verás como poquito a poco te queda algo así. Y ya tendríamos hecho una parte. Vamos a volver a repetir. En el lado izquierdo una bolita pequeña y una bolita grande. Y en el lado derecho una bolita grande y una pequeña. Ahora en el lado izquierdo metemos una bolita pequeñita y cruzamos los hilos. Tiramos de un lado, tiramos del otro y poquito a poquito vamos llevándolo hasta el final. Como ves hemos terminado el segundo tramo. Y tienes que volver a repetir esto una tercera vez. Metemos las bolitas que corresponden y en la última cruzamos los hilos. Supongo que a estas alturas ya habrás pillado la dinámica. Es muy muy sencillo y muy rápido de hacer. Cuando tengas más o menos tu largo tendrás algo parecido a esto. Como ves un piquito es diferente al otro. Para igualarlo vamos a meter dos bolitas pequeñas, una a cada lado. Y en una tercera vamos a cruzar los hilos. Y como hemos estado haciendo antes, tiraremos de un ladito, luego del otro, así hasta llegar al final. Verás que tus dos extremos ya son exactamente iguales. Ahora en ese final, si tienes hilo tienes que hacer un nudo, pero si tienes el alambre como yo, vamos a hacer un enrollado. Apretando bien fuerte dejaremos como unos dos centímetros más o menos de enrollado. Cuando lo tengas tienes que hacer un arito. Haremos una argollita para poder enganchar nuestra pulsera. Es muy sencillo, con tus alicates de punta redonda haces un lacito y das un par de vueltas. Si tienes algún exceso, lo cortas y con los alicates de punta plana vas a meter muy bien los piquitos porque si no te puedes hacer daño. En el otro lado vamos a poner una argollita, así. Y vamos a añadir un mosquetón. Ciérralo muy muy bien porque si no se te va a romper la pulsera. Te quedará algo similar a esto. Como ves ya podemos engancharla. Y ahora vamos a añadirle un poco de gracia. Con un bastoncito de estos de tapita vamos a añadir, pues no sé, el colgante que más te guste. En mi caso un molinillo de viento. Le vamos a hacer con los alicates de punta redonda un enganche y lo vamos a añadir a nuestra pulsera, donde más nos guste. Yo se lo he puesto al final porque, bueno, me gustaba mucho ahí. Y cuando lo tengas todo bien apretadito, te quedará algo tan bonito como esto. Oye, dime lo que opinas en los comentarios, por fin. Y si te ha gustado este vídeo, por fin, por fin, por fin, déjame un super like. Suscríbete si es tu primera vez en este canal. Dale a la campanita para que YouTube te avise cada sábado de que hay un vídeo nuevo. Y yo te voy a mandar un abrazo de oso enorme allá donde te encuentres. Recuerda, nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo. Gracias. Gracias.